Hola amigos de youtube hoy estamos en un nuevo video para el canal y hoy vamos a jugar Clash Royale como ven ahora tengo una nueva aplicación con que jugar para grabar pues los vídeos que voy a estar bueno para grabar juegos que voy a estar jugando para que vean que ahora sí voy a estar más activo porque como ya tengo un nuevo dispositivo ahora sí voy a tener que grabar y ya tengo una computadora una nueva computadora pero no agarra muy bien del todo así que a jugar y aquí les voy a mostrar las cartas o mis barajas que tengo disponibles para hacer unas muy buenas partidas ok como ven ando pobre aquí cuando muy pobre acá y acá y acá no hay nada que mostrar más que esto y ok vamos a ver si vamos a echar unas partidas con esta baraja y estoy en el clan que se llama The King's Dark a ver si quieren meter este clan para jugar unas partidas y eso aquí está conectado con mi cuenta de facebook y pues eso ahorita hace rato me eché unas partidas de la semana del touchdown y pues ahorita nomás que se reinicie y eso de hecho no tengo mucho tiempo jugando en el clan que no tengo que jugar en el clan que no tengo que jugar en el clan pero se me descompuso y pues ya no he podido jugar este juego desde hace un año y pues vale chorizo ok vamos a echar nuestras partidas ahí con con esta también instale una nueva aplicación con la que puedo grabar con la que puedo grabar bien y puedo hacer esto puedo hacer esto esto y esto y muchas cosas más que está padre la aplicación se llama do record está bastante buena hay aquí está en mi hermano haciendo ruidos raros los hermanos son raros ok vamos a echarle unas valquires ahí unas valquires es una valquira destrozó ok ah y también me está padre esta aplicación con la que grabo porque también se puede oye no también se puede este poner la cámara aquí de frente poner tu rostro y eso está padre está padre es asociada de con la de administrar de archivos estil y pues ahí como de siempre está siempre he recomendado esa aplicación porque es bastante bastante buena para administrar y pues me ha gustado me gustado pero de que se puede hacer esto a ponerla azul ups 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 casi para andar aquí probando esto a ver que también puedo hacer borrar captura marcar los rayos que estoy haciendo que estoy haciendo voy a morir por eso es que estoy probando cosas nuevas como la que acabo de instalar y pues me estoy aquí trabando vamos a ponerle un verdecito rayos volquiria un globito voy a perder voy a perder hijo de su mamá vamos globo que no lleguen ahora el churro por andar aquí de probador bueno no importa la verdad no 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 le tomo mucho importante a estos juegos de perder porque he visto vídeos de unos datos que pierden y casi se andan muriendo que a ver a ver a ver que nos tenemos saludos a este dato que estoy señalando muchos saludos está bastante está chida está chida está chida lo hago aquí a ver screenshot listo no lo voy a picar ahí no voy a cortar el vídeo dice juega con hechizos quien sabe que a ver vamos ah lo he ido dice Edgar está buscando una batalla vamos a jugarle una batalla a mi hermano está aquí con sus cosas a ver a ver color que sería esto eh vamos a ser más delgado no he quitado esto batalla pues ya está ya está a ver vamos a jugar unas partidas a ver a ver con todo 5 y ahorita a ver a ver si me vuelvo me vuelvo más bueno aquí en el Clash Royale porque les digo hace mucho que ya no lo juego ok ponemos esto acá tampoco me vayan a decir que 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 no sepa jugar porque hace mucho que ya no juego de hecho ni soy bueno antes lo jugaba y no era bueno era muy raro que ganara he hecho estas barajas ya también llevan tiempo que las hice no las he cambiado venga su máquina llegó muy tarde vamos 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 venigo mago y luego también les enseño ahorita que termine estas partidas y eso les enseño este les enseño una baraja que tengo ahí que es un super express este vato super express que ya se cuenta pones con esa baraja puedes hacer hordas literalmente hordas pero de son hordas puras puras cartas livianitas puras cartas pero super rápido super rápido lo que se llama rápido son lo llamo la baraja express ahorita se lo hacen teñar ahorita que ok ok aquí voy a tener que estar un poco concentrado bien jugado bien jugado este vato a muerte ya no ok peca buena 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 jugado un foguito porque no 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 me cargan nada de las cartas no me cargan nada eso peca está bien poderoso echarle una vaquiria ah no que tonto no voy a pasar la vaquiria otra cosa vamos a echarle ayudita a este vato que es eso eh que es eso también me hacen falta varias cartas legendarias no tengo casi nada un globo un globo un globo uff uff no 500 y 200 que le echo que le echo eso mamá nos está aventando flechas y flechas no a vamos a ponerle esto este vato no los va a pagar este vato eddy vamos a decirle a eddy que si revancho o que quiere revancho eddy a ver déjame le pongo revanchas solo que se quite esta cosa quítate esta cosa de acá abajo lo que ha costado otra partida si ahorita pero espera a ver a ver a ver por qué esta cosa no se puede ahí está no 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 pasa nada revancho oh pues ya que le había puesto ah se agarró o era esas esas cartas son las que no tengo después de conseguirlas y hubiera cambiado de baraja a ver cómo nos va ahorita unos de estos otros de estos otros de estos ok uff se va a caer el lobito de este lado ok el minero uy uy este vato se pasó el lanza chiquito 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 ah buena 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 de casi se merece ok ahora vamos por las demás vamos a quedarlos de defensa compañeros de edgar tiene alberto logas el maguito y no sé cómo será el otro y el hechizo de electricidad oh no hijo de su madre oh muere vamos ah necesito que cargue el globo para destruirla de acá ah hijo de su madre calculando distancia del proyectil ah tómala ok 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 vamos vamos no rayos vamos a quitarle esas trofas a mi menú vámonos a rayos vamos perdiendo vamos a eliminar esos esbirros que están ahí por ahí ahí viene el mago ese vato ok me quedan 7 4 aquí la china paulana ey se están pasando el lanza no fuego ah rayos oh rayos ay es que esto 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 es super chido tenerlo en un video hacer esto hacer esto hacer esto super pro digo que serviría más para hacer tutoriales no hacer esto y hacer más tutoriales para cuando no tenga sonido o algo eso eso es eso es el pro bueno ya vamos a mostrarles la barraje que les digo la express ok si es que también no sé que onda con el Clash Royer porque como lo actualizaron no sé qué pedo con eso ok esto y esto esta es la barraje que les digo de 1.7 de elixir que es bastante buena por si te quieres echar partidas super bastante rápidas coges esta barraje que está aquí y pues a ver aquí qué pasó qué pasó recompensa la ballesta buena ok a ver vamos a echarnos a en la partida no 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 importa ah no sí 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 ah no pensé que iba a escoger mi barraje o sí sí es que les digo que estoy un poco confundido porque estamos chiquiando que le hice esta barraje que ahorita les enseño lo que es mi truco este ok ok aquí viene ese recargo este va a ser mi truco siempre lo hago en principio pero ahorita no lo tenía ok aumenta ahora sí chequense chequense ahí está ahí está ese es mi truco trucazo y con eso ya 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 con eso ya con eso se destruye una torre vamos por esqueletos no puede ser un globo ok esperamos a que cargue no estas no ay a ver que lanzo que lanzo hoy está no manches peca uff 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 se está conviviendo se está complicando se está complicando eso vamos y más esqueletos aunque no va a servir mucho porque la van a matar de volada ok ahorita chequense este es mi plan me voy por aquí luego aquí pongo unas cuantas tropas y me voy por acá ah que dijeron que dijeron aquí planeando unos de estos vamos a poner unos de estos unos de estos unos de estos ah buena 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 ya ya marx ya ya hay que destruir unos de esos ya se emocionan se emocionan vamos a mandar unos de estos este es vato no se trabó una descarga vamos ataquen destruyan eso es complicado porque no vamos vamos si si buena ok ya la tenemos ya la tenemos ya la tenemos buena le ayudamos a este vato ah me negocio vato ok ponemos tropas que ataquen aéreamente aéreamente ok de hecho no le han hecho nada así que tenemos más ventaja vamos 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 ok ok dale 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 descarga buena uy 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 se complica no vamos 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 rayos bueno ya me lo ganamos ya me lo ganamos bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado ya saben suscribanse den like si les gustó y hasta la próxima nos vemos en un nuevo video hasta la próxima nos vemos en un nuevo video